La figura de Pelli es una figura que desde el primer momento tenemos clara, de su valía, de su compromiso, del conocimiento que tiene del club, que en una situación como la que estamos es muy importante, el club tiene que crecer desde dentro hacia afuera. Y yo creo que es un paso importante que nos hace fuertes a los malaguitas, todos estamos contentos, él está contento, el vestuario está con él, la afición está con él y creemos mucho en su trabajo. Es un tío honesto, honrado, que no regala nada, que se puede ir con él de frente y mirando la cara y eso para nosotros es muy importante en este momento. Así que yo creo que hoy los malaguitas están de narabuela. Necesitamos tener esta estabilidad para poder seguir adelante con el tema deportivo en plenitud. Creo que es una decisión acertada, nos conocía muchos ya de una etapa anterior, conocía perfectamente a la plantilla porque nos ha visto jugar durante toda la temporada y creo que durante estas semanas se ha ganado el respeto y se ha ganado con su trabajo el continuar con nosotros. Es un míster en el que ha dado oportunidades a todo el mundo, ya hemos visto a gente de la cantera con las que está contando, con las que le ha dado oportunidades y muchos chicos del filial que vienen con nosotros a entrenar y la verdad que eso es algo bueno, que conozca todo el filial porque estamos en un momento que puede participar cualquier jugador en cualquier momento. He estado en un vestuario con él, sé cómo es él, ha jugado en el Málaga y después ha hecho un alabón grandísima. Y en silencio y trabajando mucho con humildad y mucho trabajo y eso a los malagueños nos encanta. Estoy satisfecho de que él pueda llegar al primer equipo. Dentro de la casa, con buenos resultados y buen trabajo, con todo su equipo también, está en el primer equipo. Me gusta mucho que el Málaga también pueda apostar, no solamente por los chicos que puedan debutar en el primer equipo, sino también entrenadores. Quiere decir que en la cantera tenemos bastantes educadores y entrenadores muy buenos. La verdad que nos alegramos mucho por el hecho de, sobre todo porque vaya los resultados bien, que al final cuando el primer equipo va bien el club funciona mejor y evidentemente por ser una persona que conozco, amigo y trabajador. Los resultados son los que marcan y cuando la cosa sale bien lo mejor es mantenerlo. He vivido con el momento muy bonito, con el campeonato de España en juvenil, hemos jugado la UEFA y un league. Es un tío muy honrado, ¿sabes? Él no te va a regalar nada, te lo tienes que ganar tú, pero sí que es verdad que sigue como siempre ha sido. Le da mucha confianza al grupo, que lo estamos viendo, en el que está apostando por todo el mundo, le está dando la oportunidad a todo el mundo. Y nada, queremos que siga con nosotros porque nos está dando un plus de motivación extra. Él ya tenía madera de líder, de animar, con humildad, con trabajo y es lo que le caracteriza mucho a Pellicer, ¿no? Un jugador y ahora entrenador humilde, trabajador, trabaja, trabaja y trabaja y le ha llevado un poco al éxito, ¿no? Es un entrenador cercano, pero también bastante exigente, ¿no? No le gusta el halago, cosa que a mí me parece bastante bien, porque lo que busca siempre es seguir hacia adelante y mejorar. Y desde que hablé con él la primera vez, solo hemos hablado de fútbol. Si el entrenador da tranquilidad, no pone excusas y quiere siempre remar hacia adelante, es todo más fácil. Entonces con él, pues con eso lo hemos tenido, la verdad que desde el primer momento. ¡Gracias!